¿Qué es la historia de un estafador? 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 ¡Mmm! El segundo de Juana de Arco Que decía, valiente es descansar, París es nuestra, Mariana dormiremos allí Y es tan cierto como el día en que nació la madre de Dios como hoy, el séptimo día de septiembre Juana llamada la doncella No hay nada de Juana de Arco Pero este le trajo un documento de Juana de Arco Y el otro se lo compró ¿Para qué? En total, durante largos años Le vendió 27.320 cartas Provenientes de 660 personajes ilustres Le dijo Bren Lucas a su amigo En las primeras transacciones Que, bueno, que Bren Lucas trabajaba para un hombre De una ilustre familia Que ya no era muy rico Y que de vez en cuando vendía alguno de sus papeles Para mantener su tren de vida, etcétera, etcétera En Joseph Chasle, a cada rato le compraba una carta Luego de cada venta Lucas le decía que su jefe Este hombre empobrecido Estaba muy triste por tener que deshacerse de sus documentos Incluso en una oportunidad para fingir mejor Se le presentó un día y le dijo Mire, la carta de Loisa a Abelardo Que le vendí el otro día Me la va a tener que devolver Porque mi jefe no puede pasar sin ella Y el otro le dice No, por favor, déjenmela No, no puedo Déjenmela, déjenmela Le pago el doble Bueno Y así le empezó a sacar Por movedor Y guita, y guita, y guita Le vendió cartas Las más notables, digo De Julio César a Bersingetori El jefe de los galos Otra era una de Santa Magdalena A Lázaro Resucitado Sin remitente En todas, curiosamente, aparecían referencias positivas hacia Francia Pero lo más extraño es que todas estas cartas Incluso la de Santa Magdalena a Lázaro Estaban escritas en francés Este, bueno, todo fenómeno Hasta que un día suceda algo terrible El profesor Chasler Quiso publicar algunos de estos documentos Que le había vendido Y lo que él quiso publicar Eran unas cartas De Pascal El más famoso de los científicos franceses Que probaban Que había sido el primero Mucho antes que Newton En establecer la ley de gravedad Y el 15 de junio de 1869 Ante los miembros del Instituto de Ciencia de Francia Chasler Lysó solemnemente Dos cartas Que Pascal había escrito Que contenían cuatro páginas de observaciones Sobre la ley de gravedad Un gran escándalo Imagínense Un físico Bueno, empezaron a gritar En general en contra Y sí Los físicos Los tipos que realmente sabían el asunto Gritaban en contra Pero los patriotas gritaban a favor Claro, porque querían Dice, tiene razón Dice Pascal Lo inventó mucho antes Que el inglés ¿Qué me vienen a hablar de Newton? De Newton ¿Qué me vienen con Newton? Encima que tienen pica con los ingleses Bueno, se han murió bárbaro Entonces Recibieron Reunirse en el Instituto de Ciencias Y le dijeron a Charles Que llevara la correspondencia De donde él había sacado Todos esos datos Y llegó la reunión Charles Leyó las cartas Que Brenlicka Le había proporcionado Bueno Algunos científicos nacionalistas Gritaban Lo que ya le ha dicho Devuélvanle a Pascal Lo que no es de Newton Todo eso Vive la fans Este Incluso sacó Charles Muy entusiasmado Unas cartas Donde Newton Agradecía a Pascal Por haberle cedido Sus conocimientos Por carta Hay un señor Llamado David Brewster De la Academia De Edimburgo Y un señor Grant Director del Observatorio De Glasgow Mandaron cartas Indignadas A París Y Charles Decían que no Que sus cartas Eran legítimas Que se yo Bueno Sabios de Italia De Holanda Entraron en el juego Los italianos Se asombraban Al ver que existían Cartas Donde Galileo Escribía en francés Bien Charles En cada reunión Del Instituto de Ciencia Traía más cartas Y más cartas Nuevos documentos Que eran refutados Enseguida Y cuando lo refutaban Traía nuevos Pero no se avivaba El tipo Por favor No Este Bueno El 26 de octubre De 1869 Se presentó Al Instituto El profesor Urbain Leberrier ¿Quién es Urbain Leberrier? Nuestros amigos Astrónomos Enseguida sabrán Que es el tipo Que descubrió El planeta Neptuno Leberrier Era también Político Y un brillante Orador Y dijo Todo lo que ha traído A nosotros El profesor Charles Es falso Leberrier Había estudiado Cada uno De los escritos Con especialistas Los de Galileo Fueron sometidos A un peritaje En Florencia Bueno Y Leberrier Leberrier le dijo Miren Sabemos Que usted es un hombre De bien Pero nos parece Nos parece Que ha sido engañado ¿Por qué no? ¿Por qué no hace La denuncia? ¿Por qué no denuncia El tipo Que le vendió Todo este material? Bueno El pobre tipo El profesor Charles Estaba abrumado Y bueno Al final Reconoció su error Con voz Temblorosa Y eso que no Presentó Las cartas Más absurdas Que tenía Él tenía cartas De Cleopatra De Alejandro Magno Aristóteles De Julio César Y de Cristóbal Colón Bueno Hubiera sido Mucho peor Había entre otras 27 cartas De Shakespeare 28 de Plinio 10 de Platón 10 de Séneca 5 de Alcibíades 200 de Ravelé Y 18 de Laura A Petrarca En las que Podíamos enterarnos De que en realidad Ella lo amó Pero que Petrarca Figuró su desengaño Porque era mejor Así para escribir En lo que tenía Razón Ciertamente Al final La policía Detuvo a Ren Lucá Y hubo juicio Lucá Dijo que había Falsificado eso Por patriotismo Extraordinario Y que la única Defensa podría esgrimir Porque era todo francés Argumentó que En todas En todas las cartas Se hablaba a favor De Francia Por ejemplo Tales Tales de Mileto Daba consejo Zambigat El rey de las Galias Sobre la forma De gobernar su pueblo Alejandro Elogiaba a la Galia Y a los galos Cleopatra Envía a su hijo Cesarión A Marsella Para instruirse A causa del aire puro Que allí se respiraba Bueno Lázaro Luego de su resurrección Y María Magdalena En sus cartas A San Pedro Dice que no hay sujetos Más interesantes Que los galos Bueno Todo esto dio resultado Al final Este Le dieron dos años De prisión Solo dos años Mientras tanto El profesor Jazz Legó toda la Conexión falsa A la biblioteca imperial Que fue luego A la biblioteca nacional Se la aceptaron Solo para que no Jorobara más En 1880 Comió paté En mal estado Y murió Mire lo que le pasó Eso nos debe dejar Una enseñanza No sé cuál No, claro No sé exactamente Puede ser Por ejemplo El que la hace La paga Puede ser Puede ser Puede ser Se pudre Con mayor frecuencia Que otros alimentos Es menos Más lejana Puede ser No sé Una vez libre El falsificador Lica No tardó mucho En ser condenado Otra vez Por En realidad Porque volvió A hacer genealogías Falsas Le hizo una Un cura viejo Que buscaba Sus ancestros Y por reincidente Pasó Sus últimos años En la cárcel Esta es la historia Del falsificador Y estafador Brenlica Y del pobre Profesor Chasle Que se las creía Todas Para que un estafador Funcione Tiene que Haber uno Muy ingenuo O que también Aspire a ser estafador No era el caso De Chasle Que era un Hombre honesto Pero en general El tipo Que es estafado Es un tipo Que quiere sacar Alguna ventaja Indebida Se deja engañar Ese es el mejor Para estafar El que también Quiere hacer Una pichincha Si yo te Mirá Te digo A vos Barton Tengo Mirá Tengo una Ahí está Un billete Un billete premiado Un billete premiado Un billete premiado Pero No lo puedo ir a cobrar Porque No sé Los parientes Blablabla Blablabla Vos tenés que hacerte Pasar por mes Tenés que hacerte Tomás El billete premiado Te lo vendon En 20 mil pesos ¿Cuánto es el billete? El premio El billete 100 mil Y yo ¿Cómo lo pasé? Quiere decir Que el estafado Tiene que tener Algo Un billete De estafador Y algo De sonso Hemos ido A la Discoteca Para ver Si tenían Discos Sobre falsedades Cuidado Me dijo Que no tenían Otra cosa Que casi Toda la poesía Estaba O escrita Sobre falsedades O era en sí misma Una falsedad Entonces Me dieron Esta canción Que voy a cantar Ahora Lolita Torres Y que se llama Falsa moneda Falsa moneda Para todos ustedes Una canción Evidentemente Compuesta Pensando En las falsificaciones De Brenly K Lolita Torres